Biden acaba de pronunciar su discurso anual como presidente, y lejos de recibir los aplausos de los presentes tanto del bando demócrata como del republicano, este dejó más dudas que certezas. Los constantes problemas que agobian a la otrora superpotencia parecen ser un fantasma que el mandatario trata de ocultar, pero que han terminado de salir a la luz. Una inflación imparable y una brecha entre ricos y pobres son la ley en ese país, lo que queda evidenciado en cada altercado con armas de fuego ante el descontento popular. Pero que ahora, el mismo Biden sea quien lo niegue, ha hecho que las críticas no paren y que las consecuencias no se hagan esperar, sobre todo porque en 2024 será año electoral. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El discurso del presidente Joe Biden sobre el Estado de la Unión sacó de quicio a más de uno y recibió numerosas críticas por el tono triunfalista y poco realista sobre cuestiones irresueltas del país que necesitan de una intervención urgente del gobierno. En su alocución realizada en la sede del Congreso en Washington, Biden se enfrascó en una charla alegre que parecía de un presidente que no está enfrentando una de las peores crisis económicas y sociales de la historia de su país. Además del problema en la política exterior en su interior, Estados Unidos se enfrenta con un aumento de crímenes violentos en las principales ciudades, así como un aumento en el consumo de sustancias ilegales, que es ahora la principal causa de fallecimiento entre adultos de 18 y 49 años. La inflación ha caído todos los meses durante los últimos seis meses, mientras que el salario neto ha aumentado, así declaró el gobernante, pero omitió, como ese indicador todavía es casi cinco veces más alto que el día que asumió el cargo de presidente. En dos años, desde que estuvimos en el poder, hemos reducido la deuda nacional, hasta ahora 1,7 billones de dólares en dos años, y aún así hicimos crecer la economía, pero lo hicimos porque pagamos todo, pagamos por todo y al mismo tiempo hicimos crecer la economía, así dijo Biden. Pero esta información hay que revisarla muy bien. El día de la investidura del mandatario, del 20 de enero de 2021, la deuda nacional era de unos 27,7 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. A partir del 6 de febrero de 2023, saltó a 31,5 billones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 20% en 24 meses aproximadamente. Biden matizó este tema días después de que el Congreso estudiaba a seguir aumentando el techo de la deuda. Por su parte, un artículo difundido en el sitio Common Dreams asegura que la alocución de Biden fue contradictoria en lo que respecta a la política medioambiental de la nación. El presidente dijo que la crisis climática es una amenaza existencial y los líderes políticos tienen la obligación de enfrentarla. Posteriormente agregó que su país aún necesita, por un tiempo, gas y petróleo, lo que provocó el aplauso de los legisladores republicanos, que a su vez son quienes más han presionado con más sanciones a países petroleros como Venezuela. Para los defensores del planeta, que son muchos, los comentarios de Biden marcan la contradicción entre sus exhortaciones de tratar el cambio climático como la emergencia que es y su continua aprobación de proyectos de perforación de combustibles fósiles que arrojarán a la atmósfera millones y millones de gases nocivos. Para poner un ejemplo, la administración Biden dio un paso clave para aprobar un proyecto de perforación masivo en Alaska, que emitirá aproximadamente 9,2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. Cuando el demócrata empezó a repartir culpas en su discurso, las acusaciones parecieron provocar a los republicanos, quienes lanzaron denuncias de mentiroso desde sus escaños. Esto en sí mismo no tenía precedentes. Pero lo que sucedió a continuación fue más raro. Biden se inclinó hacia la apertura, respondiendo y enfrentándose a sus interlocutores. Atrapado, señaló que los republicanos de la Cámara actúan como un contraste útil mientras se preparan para anunciar sus intenciones de reelegirse para 2024. Biden y su equipo cree que un enfoque serio en el gobierno contrasta favorablemente con los republicanos de la Cámara de Representantes a quienes acusan de amenazar con enviar a la nación al incumplimiento y acumular distracciones mientras investigan al presidente y su familia. El Estado de la Unión es tan frágil que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ingresó al lugar prometiendo tratar a Biden con respeto e instando a sus colegas republicanos a hacer lo mismo. Pero fue una tarea difícil, dado el poco control que tiene, por lo que legisladores como Marjorie Taylor Greene interrumpían a Biden haciendo reclamos, dejando a McCarthy en silencio. Y en medio del caos llegó el momento de acusar a China de todo, para desviar el descontento popular. El presidente Biden advirtió crudamente que protegerá a su país contra las amenazas chinas a su soberanía y señaló al presidente Xi Jinping una llamativa escalada de un posible enfrentamiento por los supuestos globos espía. El demócrata llamó la atención de Pekín mientras se disparan las tensiones diplomáticas con China. En la coreografía de la relación entre Estados Unidos y China, las declaraciones de Biden fueron directas y plantean interrogantes sobre cómo responderá la potencia asiática. Como era de esperarse, sus palabras se produjeron en un escenario teatral y en parte estaban diseñados para seguir lesviando la atención de los problemas reales que son los que tienen sumido a ese país en una espiral de violencia. Durante gran parte de los últimos 20 años, la política estadounidense ha estado diseñada para introducir a China en el sistema mundial como adversario, pero no como competidor, incluso en su entrada en la Organización Mundial del Comercio. Washington ha pasado a hablar de la necesidad de proteger el sistema internacional basado en normas, liderado por Occidente, y de la necesidad de establecer barandillas para la relación, lo que es visto en China como un intento de frenar su legítimo destino como potencia mundial. El máximo responsable chino en Washington, Zhu Zhuang Yuan, antes del discurso de Biden, había presentado severas protestas en gestiones entre altos funcionarios del Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, quejándose de que el Pentágono había utilizado la fuerza para atacar el globo. El Pentágono declaró que China había rechazado una petición del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, para mantener una conversación con sus homólogos de Pekín tras el derribo. Todo lo que hace y dice Biden no se asemeja en nada a la realidad. El presidente de la expotencia hegemónica pronunció unas palabras que lejos de calmar los ánimos tanto a lo interno como su relación con China, lo que hizo fue seguir polarizando a su país y más aún cuando su candidatura para 2024 ya está cantada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande